Un par de libros escritos, como decían algunos conocidos, y acá es muy bueno el tema de Paul. Paul es tocayo, yo soy Pablo y él es Paul. Pero él le arrancó con algo exitoso. Le voy a contar una anécdota y no es broma. Saqué uno de esos libros al inglés, Pablo te dio. No vendía ni uno. Dije, ¿qué estará pasando? Le cambié el nombre, Paul Leiro. No, ¿saben cómo vende Paul? Paul Leiro, no estaba ni un buen, estaba ni un buen, no, Paul Leiro despacha los libros al inglés. En el fondo soy emprendedor, o sea, ¿a qué te dedicas? No me dedico a escribir libros, me gusta el tema del emprendedurismo y trato de hacerme espacios para las publicaciones. La primera empresa que tenía 16 años de antigüedad, la creé después de trabajar en Inglaterra, volví a Mendoza, ciudad chiquitita, y había una consultora donde se hace toda la parte financiera de los proyectos. Todos los flujos financieros de un proyecto nos especializamos en ese lugar. La segunda empresa es por la que estoy invitado acá. Acá estoy viniendo como la empresa de Paul Leiro, donde están todos los temas de capacitación. Capacitación, libros, simuladores de examen. Esa empresa está ubicada en Estados Unidos y somos muy poquitos socios. Estas dos empresas me hacían viajar mucho, usted la tiene 7 años de antigüedad. Me consumía mucho tiempo de viaje, tengo familia, tengo hijos. Y cuando la decisión sea, si me conviene, metamos leer gestión de proyectos. Entonces, me voy a ir a un pasito anterior a la gestión de proyectos, porque estamos muy acostumbrados a que si leo el PMBOK y si saco mi CIA, mi CIA, PM o mi PMP, me meto en un proyecto y me va a ir bien y voy a ser exitoso. Y la vida real, si están en un proyecto que nunca iba a ser exitoso, por más PMBOK que le metan, nunca va a ser exitoso. Eso es lo que quiero que quede claro desde ahora, ¿eh? Es más importante el tema de estar con los proyectos correctos más que aplicar los procesos correctos. Si tengo las dos cosas, seguro que me va bien. Si tengo el proyecto correcto y me metí procesos correctos, ahí seguramente me va a ir bien y no puedo faltar.